Este es un evento con magia Gracias, souten y sal's para mi Gracias, souten y sal los que puso Una musical esta va a bailar Baile a que bailar Una cosa que goza Pero que bailar Pero que lo se que goza ¡Ahhh! ¡Oye, baile a mi poco el barco ahora gigante! ¡Ahh! ¡Ya, coca! ¡Já 여기 que bailar el barco ahora gigante! ¡Já je, paqué a mi baja! Este es un evento con magia.